Expertos en construcción estiman que el avance real de la obra civil del puente Nichucte en Cancún apenas alcanza un 30%, en contraste con el 50% que se reporta oficialmente. Durante un recorrido en la laguna, el equipo del despertador de Quintana Roo identificó varias deficiencias como pilares con hundimientos prematuros y tramos de hasta 2 kilómetros sin pilastrones instalados. Además se observaron varias expuestas, lo que representa un alto riesgo de corrosión. Estas fallas atribuibles a una falta de planeación y estudios previos podrían tener consecuencias catastróficas si no se aborda a tiempo. Toda la información se encuentra en la página web eldespertadorqr.com y en nuestras ediciones digitales de lunes a viernes, semanario impreso y en nuestros espacios en Facebook, X, Instagram, YouTube y TikTok.